Con el cambio de tecnología y con todas las nuevas tecnologías que han venido ahora, los brokers, hay algunos brokers que usan, han inventado social trading. El social trading es, en definitiva, gestores, personas que hacen trading, ¿vale? Y enseñan su operativa. Tienen un escaparate donde todo el mundo puede ver lo que hace. ¿De acuerdo? Es público. Y entonces, esta plataforma une a estas dos figuras, a la del gestor que gestiona y a la de la persona que quiere invertir en ese producto. ¿De acuerdo? Esto es, en definitiva, social trading. Aparte, el social trading lo que tiene es que comparte opiniones, tanto del gestor, tanto del inversor, como de cualquier persona. Cualquier persona puede decir lo que quiera. Es una red social, ¿de acuerdo? Que aglutina todas las figuras que existen en el trading. Es que, en definitiva, este mundo os irá muy bien porque vosotros estáis en los dos lados. Podéis estar en los dos lados. Y aprender desde el lado del seguidor a cómo lo hace la gente profesional y probar vosotros de meteros en la parte profesional y llegar a tener una profesión con ello. Porque aquí, en definitiva, los gestores, todos los top traders, aparte de sus beneficios de la operativa, viven de las comisiones que da la operativa, de la rentabilidad, de la comisión sobre beneficios, de lo que sea. Estamos hablando de ingresos recurrentes si lo haces bien y operas bien constantemente y de manera que no sea un peligro con patas. Gracias a las plataformas, pues tenéis la plataforma web y sobre todo la plataforma móvil. Hoy en día no tenéis que estar sentados en un ordenador comprando y vendiendo desde un PC. Desde cualquier móvil podéis hacerlo. Lo de las plataformas, los brokers, todos vosotros iréis a parar un broker. No podéis ir a comprar telefónicas a telefónica. Debéis de pasar con un broker, no podéis ir a comprar Apple. La suerte de hoy en día es que podéis comprar todo tipo de productos desde la misma plataforma y desde el mismo sitio. Es muy interesante porque aquí tenéis todos los tipos de productos, los 3.000 trillones de billones de productos que hay, desde criptodivisas a divisas, a índices, acciones, lo que queráis. Esto también os sirve como manera de aprender a otros mercados o invertir en otros mercados, diversificar vuestra exposición al mercado, separando sectores, mercados, etc. Es muy interesante por este tema porque siempre os hablarán que para invertir se debe diversificar. Tanto tu capital propio, nunca poner todos los huevos en la misma cesta, como igual en la misma cesta, no poner todo en el mismo producto. Gracias a Dios la globalización de hoy en día, lo bueno que tiene es que no te tienes que casar con nadie. ¿De acuerdo? Tú podéis hacer esto, podéis operar por vuestra cuenta, etc. El tiempo os dirá cada uno dónde está. Porque yo si llevo 20 años trabajando con vosotros, diréis, ¿por qué no estás haciendo lo que hago yo? No, pues porque todo el mundo no sirve o todo el mundo no tiene el mismo concepto de riesgo, etc. ¿Me entiendes? Y esto es muy personal, no es que sea ni más tonto, ni más listo, ni nada. O sea, pensar con la de gente que trabaja detrás de la barrera, ¿por qué no están delante de la barrera cuando llevan cuánto? No hay, ni un año, ni dos, ni tres, ni cincuenta. No hay ninguna bola de cristal, nadie os dirá dónde entrar y dónde salir, pero tenéis el poder de la información hoy en día, gracias a Dios. Lo único que esta información se debe saber filtrar. Si quieres operar como nuestros traders, visita nuestra web canaltrader.com y únete a la revolución social con Naga. Conéctate a la plataforma y disfruta de una completísima cartera de instrumentos, donde podrás operar por ti mismo o seguir a los mejores traders. ¿A qué esperas?